Menos así ¡Gol! ¡Uno! ¡Adiós! A ver los celulares hay que prender las luces para que se vean bonitas todos los días ¡Hombre, vieron las luces! ¡Venga! ¡Hombre, vieron las luces y me voy a amar de ti! Padre siempre se marchó y no cumplió su poder ¡Sí! ¡Me duele su partida! ¡Me dejo mil heridas! ¿Qué le voy a hacer? ¡Sí! ¡Sí! ¡Y ya! ¡Se fue a la basura! ¡Nuestras travesuras! ¡Sí! ¡Historias de amor! ¡Ele ha pasado con ellos! Y ahora como ya murió Si viste la cabeza a su lado Soy mejor Que la noche es la suerte Y todavía no entiendo Me hizo volar tan alto Me dejó sin alta Todo me soltó Yo me veía con ella Para mí era una estrella Y la desubicando se puso cero Su sol me la quitó Me gustaba mi sonrisa Por eso se la llevó Me dejó el corazón Mi papá se encontró Por las noches la suerte Y todavía no entiendo Me hizo volar tan alto Me dejó sin alas Me soltó Yo me viajó con ella Para mí era una estrella Y la desubicando se puso cero Su sol me la quitó Me gustaba mi sonrisa Por eso se la llevó Me dejó el corazón Pero partido en tu amor Y hoy Yo sigo mi camino Y algo está volvido Porque le valió Y en el plano Se acabó Se fue sin decir ¡Gracias!